No es ninguna aberración sexual Pero me gusta verte andar en cueros Al compás de tus pechos aventureros Víctimas de la gravedad Será porque no me gusta la tapicería Que creo que tu desnudeces tu mejor lencería Por eso es que me gustas tal y como eres Incluso ese par de libras de más Si te viese tu jefe desnuda y detrás No dudaría en promover tu cintura Deja llenarme de tu desnudez Para enfrentar los disfraces de afuera De una mejor manera Desnuda que no hay un diseño que te quede mejor Que el de tu piel ajustada a tu figura Desnuda que no hay un ingenuo que vista una flor Sería como taparle la hermosura Desnuda que la naturaleza no se equivoque Y si te hubiese querido con ropa Con ropa hubieses nacido Deja llenarme de tu desnudez Para vestirme por dentro Aunque sea Aunque sea un momento Y ahora que por fin te tengo así Desnuda y precisamente enfrente Desnuda también un poquito la mente Pon tus complejos juntos de tu ropa Y si te sientes un poquito loca Ponte loca completa Que verte será solo el inicio Antes de perder el juicio Desnuda que no hay un diseño que te quede mejor Que el de tu piel ajustada a tu figura Desnuda que no hay un ingenuo que vista una flor Sería como taparle la hermosura Desnuda que la naturaleza no se equivoque Y si te hubiese querido con ropa Con ropa hubieses nacido Deja llenarme de tu desnudez Para vestirme por dentro Aunque sea Aunque sea Aunque sea el momento Música 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 Música